Que pa chavales, soy un nuevo video para el canal Y de hoy estamos aquí en La serie que os dije el otro día De Minecraft, vale A ver un momento que voy a hacer pan Y bueno, esta es mi casa Obviamente la casa no la hemos hecho en el creativo Porque esta casa está en un día No me la ha dado Esto es la mesa de encantamientos Que en algún futuro habrá Esto es El puerto, como estoy viendo Aquí está la azada Mi caballo, ahí está el portal Y esta es mi habitación Y mi búnker Que al final del video os voy a enseñar Por eso quiero que os quedéis hasta el final del video Y bueno, voy a comer un pan A ver Vale, pues A ver un momento Vale, ya está Bueno Vamos a buscar Esto para hacer un horno Porque tengo hierro aquí Pero lo primero que voy a hacer Voy a hacerme Va a ser Un escudo Porque yo creo que es lo que más necesito Ahora mismo A ver un momento Voy a coger madera Solo cogerlo con la mano Vaya lagazo me ha dado Este video tampoco va a ser aquí Muy Muy interesante A ver Voy a intentar subir video diario Vale, cuatro Vale, a ver Tengo A ver Veinticuatro Vale, un momento A ver Me voy a dejar esto aquí Veinticuatro Vale Voy a crearme palos Y voy a dejarme un poco para Para esto Para el escudo ¿Vale? Porque A ver Ay, voy a conseguir un horno Y ya de paso me hago el escudo A ver Creo que era Sí, creo que eran dos de hierro No lo tengo muy seguro Pero creo que tengo Creo que eran dos de hierro A ver A ver A ver si hay una Una mina por aquí Ah, esta es la casa de De un integrante Que se llama Irradri Que bueno Le podéis seguir en su canal de Youtube Se llama Irradri199 Y luego está Pues Por la de allí Una Que se llama Gonzaga Tengo un hombre Tiene un hombre jugador A ver si me encuentro Por el camino Una vaca o algo Ah, no, si tengo panes No me acordaba Sí, sabía que había aquí una mina Tío A ver A ver Si A ver un momento Tengo carbón Ah, si tengo carbón A ver un momento Me voy a recolocar Vale Entonces no sé para qué vengo aquí Tío Tengo carbón A ver Creo que eran con cinco de estos Lo del horno Pero bueno Yo me lo voy a hacer con diez Creo que soy así, tío Voy a hacer dos hornos Joder Mira, ahí hay el carbonito Vale Vamos a nuestra casa Me he reventado las piernas A ver Eh, bueno Mira, aquí está El integrante Joder, tío ¿Por qué no me corre ahora? Eh, pan Me edito pan Pan, 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 pan Pan Vale, hasta Con cinco de pan Buah De sobra A ver Luego Según esté avanzando A lo mejor Inclusive Hacemos una alianza ¿Me enseñaste con qué? ¿Tú, mi qué? Tengo un qué Va Ven ¿Para dónde le has dado? A ver, el botón está aquí De la derecha Un momento, un momento Un momento, un momento No, tío No, tío Me han súper laviado Hola, hola, hola Eh, me ha todo laviado ¿Ahora? Vale Me hace el marrón No, no ¿Dónde está? Pero, pero, ¿tú tienes otro? Sí, pero Es que es muy Un momento Un momento El día está chetado ¿O no? Bueno A ver, un momento Sí, no sé Me voy a hacer un escudo Vale Tengo un escudo Por fin Y ahora me voy a hacer un poco Lo que me sobra palos ¿Me puedes dar comida? Vale, pero Solo tengo dos de pan Tómatelo Tómatelo Aquí Un momento No, no, no Da igual Vale, ya tengo un escudo Perfecto Y esto Por aquí Vale, pues A ver Atención a mi bunker Un momento Que voy a tirar Toda la basura Tampoco está mucho Tampoco está mucho Tampoco está mucho Tampoco está mucho Tampoco está lleno Sí No, no, no Uy, qué susto me he dado Qué susto No pasa nada No pasa nada No pasa nada Man Man Dame la botella ¿Qué haces? No cojas nada Por favor Para que me matas No sé sin querer Te lo juro No, no Que te matas Ah, que solo te he cogido La pechera Vale, esto Carlos, lo siento No pasa nada No pasa nada Quería No sabía que No pasa nada Voy a tirar a ti No pasa nada Espada 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 como peligroso ay toma que se ha roto no lo he encontrado toma te dejo un momento que te regalo son de paz a ver a ver pues mi bunker va si quiero no saliamos mi bunker de momento no pero el bunker quiero saber mi bunker viene por aqui y pega de aqui un salto en plan spiderman anda pica ven ah no queda ahi si y ahora picas esto quita quita y de momento no tengo nada pero luego haré más pero es que la has hecho como en el culo ya y ahora y ahora y de verdad es que es el mas tonto quita 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 que quita 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 que no veo que no veo que no ve quita baja que ya se como lo podemos hacer Ahora, vale, ya está Ya subió Subió, gracias a mí Bueno, hasta aquí el video de hoy Ah, sí, se ha guardado No sé salir de aquí ahora Pero pica, que no pasa nada Venga, vamos a ver mi casa El tejero está muy bien Me gusta mucho Me está gustando mucho Sí, a ver A ver, chat Vamos a decirle a la tejera Vamos a decirle Tejero No me mates, no me mates A ver, cómo se abre el chat Eso pone Primera broma Tejero ¿Qué dices de broma? ¿La que has hecho? ¿La que has hecho? ¿La que has hecho? La que has hecho Le voy a poner el tejero el jero brain ¿Qué dices? Le voy a poner el tejero el jero brain Se han puesto el tejero jero brain Ay, tú, esta serie me encanta Es que nunca estaba así Tanto centrado En Minecraft Ah, se me ha olvidado enseñar el portal Pense ahora mismo Sí, lo he visto Sí, ya he pasado tu portal Ah, no pasa porque lo he visto ¿Por dónde se pasa? Ah, bueno, aquí tengo el cultivo Eh, eh, has dicho que Se lo está creyendo No, es que se cree que la he llamado a él Ah, vale Vamos a entrar al portal Bueno, pues en cuanto salga del portal Eh, hasta aquí el vídeo de hoy Sí, sí, sí Hasta que Uy, uy, yo pepita de oro Pepita de oro Pepita de oro Perfecto, perfecto Pepita de oro Ya que como tengo una chate De mucha manera Pepita de oro Vale, hasta Loco, hoy esta luz Vale, vale, vale Me voy a chitar Oye, si mato al cerdo ese Y me vengo aquí corriendo A ver, voy a matar esta luz No sé No sé Voy a matar ¿Por qué se me quitan los bichos de tu casa? ¿Qué hacer así? Me lo voy a hacer así Me lo tengo por aquí A ver, la espada de oro ¿No es una cosa? La espada de oro es una puta mierda Pero vamos Que por la que tengo yo Que es de piedra Loco, que eso tiene otra La verdad que no Tú me ha toladado, eh Loco Vale Me ha matado el cerdo, eh Me ha matado el cerdo General el mundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Corre, corre, corre A por... 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 Se vale la que vamos a liar Si es que es el gilipollas Un momento ¿Qué te pasa? ¿Qué me ha matado el cerdo? Tú me ha toladado, eh Que no desaparezca mi luz, eh Por favor, lo pido Que no desaparezca mi luz ¿Los metemos? Hola, cerditos Hola, cerditos Hola, cerditos No pasa nada, eh me voy de aquí como si no hubiese pasado nada